Con toda fidelidad Con mi léxico flexible Con toda fidelidad Con mi léxico flexible Hago mi verso infalible Con gran verticalidad A esa gran celebridad Que simboliza la historia De intachable ejecutoria Mujer de gran pluralidad Yo me refiero a María Virgencita de la gloria Yo me refiero a María Virgencita de la gloria Ay, Ponce, Añasco y Aguadilla San Sebastián, Mayagüez Ponce, Añasco y Aguadilla San Sebastián, Mayagüez Con de Colosa, Honradez Ante usted doblan rodillas No dudo que hasta en Sevilla Te excelsan con gran euforia Y hasta los indios Y hasta los indios La bobia Ante usted se prosternaron Y nunca te profanaron Virgencita de la gloria Y nunca te profanaron Virgencita de la gloria Virgencita de la gloria Virgencita de la gloria Y nunca te profanaron Y nunca te profanaron Virgencita de la gloria Y nunca te profanaron Y nunca te profanaron Virgencita de la gloria 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 Ahí busco las profundidades Lo místico, lo insondable Busco las profundidades Lo místico, lo insondable De valor incalculable Para darle prioridades Adquirir las facultades Luego de una exploratoria Una silla gestatoria Para pasear mi patrona Y ponerte una corona Virgencita de la gloria Y ponerte una corona Virgencita de la gloria ¡Ay, madre del Cristo omnisiente! ¡Ay, madre del Cristo omnisiente! ¡Dale la mano al caído! ¡Madre del Cristo omnisiente! ¡Dale la mano al caído! ¡No nos tires al olvido! ¡Oh, patrona prominente! Yo sé que tú estás presente Y nos darás la victoria Esta vida es transitoria Porque así tiene que ser Ayúdanos a vencer Virgencita de la gloria Ayúdanos a vencer Virgencita de la gloria Música Gracias por ver el video.